Sí, así es, que fue dirigida para los asesores en esta oportunidad, así que por lo que pude observar y pude ver, la cuestión de que los asesores supieron aprovechar esta oportunidad en el sentido de capacitarse, porque ellos son los que muchas de las veces realizan los proyectos en conjunto con nosotros y deberían tener esos proyectos de esa perspectiva de género, así que estuvieron bastantes trabajadores y colaborativos en ese sentido. ¿Cómo fue el desarrollo de la capacitación al día de hoy? Sí, por lo que pude ver también, bastante colaborativos, tenían un incentivo distinto los chicos, de manera de empezar a aprender qué es lo que significa trabajar en perspectiva de género, cada proyecto que uno agarra, cada proyecto que uno empieza a elaborar y tener esa visión que les va a permitir a ellos hacer un poco más simple esos proyectos o esas miradas de elaboración o la fundamentación de cualquier proyecto que tenga con perspectiva de género. ¿Estas capacitaciones van a continuar para otros personales del Consejo Liberal? Así es, esa es la cuestión, que nosotros no queremos que se cierre solamente a estas dos oportunidades. En la primera oportunidad fuimos nosotros los concejales y concejala capacitándonos. Creo que en esta parte en la cual los asesores van a ser los reproductores y van a incentivar seguramente a otro personal para que tomen esta capacitación. Bien, bueno, consistió en una capacitación, brindamos herramientas, prácticas, normativas, aportes para la elaboración de ordenanzas, para la formulación de normativas en el ámbito municipal con perspectiva de género. Así es que, bueno, han participado 14 asesores, asesoras y, bueno, se desarrolló durante toda la mañana. Hemos visto eso, las bases de lo que significa considerar que estamos en una sociedad desigual, la importancia que tienen desigual entre varones y mujeres, eso es incluir la perspectiva de género, desde una mirada teórica, desde una mirada científica, desde una mirada epistemológica. De esa manera hemos brindado herramientas que, bueno, han sido adquiridas, digamos, por estos asesores y asesoras, que después de la capacitación teórica y el análisis de ordenanzas con perspectiva de género, han realizado análisis también de ordenanzas que están en vigencia, digamos, ya sea proyectos u ordenanzas aprobadas que están en vigencia en el ámbito del Consejo Deliberante. Así que fue una jornada bastante fructífera, el desarrollo muy rica, la devolución de los participantes y las participantes fue muy participativa, muy activa y, bueno, evidentemente consideramos que se van, ¿no?, con este cúmulo de herramientas para poder trabajar con perspectiva de género, de derechos, todo lo que hace a nuestra vida, ¿no?, de todos los ciudadanos y ciudadanas.